Tuvimos entre el 20 de marzo y el 10 de abril una subida exponencial de la cantidad de contagios diarios. Llegamos a tener picos de 3.300 casos el 22 de abril. Hoy estamos en un promedio de 2.800. Desde hace 12 días está estabilizado después de la subida grande, pero estabilizado en un nivel alto. Eso nos lleva a que la tasa de contagiosidad, o sea el R, está apenas por debajo de 1. Y la ocupación de camas de terapia intensiva también ha crecido significativamente. Está en el 77% en el sector público y en el 88% en el sector privado. Primero vamos a ratificar las medidas que ya se tomaron. O sea, está restringida la circulación entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Están prohibidos los encuentros sociales en lugares cerrados. Por eso vamos a fortalecer los controles, vamos a trabajar en coordinación con los consorcios para que nos ayuden a controlar. Los encuentros en espacios públicos están limitados a 10 personas hasta las 20 horas. En el caso de los restaurantes, bares, gastronómicos, pueden trabajar hasta las 19, pero siempre hacia afuera. Con mesas afuera, con delivery, con el llamado take away. En el caso de las actividades culturales, deportivas, religiosas o de cualquier otro tipo, están prohibidas en los lugares cerrados. Las actividades deportivas al aire libre, en grupo, pueden hacerse hasta 10 personas. Y a esto, que ya estaba vigente, se suma el hecho de que los comercios que no sean esenciales van a tener que atender de la puerta para afuera. O si en alguno tiene un patio o algún lugar al aire libre. En la ciudad hay una altísima concentración de trabajo en oficinas. Sedes de empresas, estudios, estudios de abogados, de contadores u oficinas de cualquier tipo. Donde se propician encuentros en lugares cerrados. Por eso, vamos a restringir estas actividades de manera presencial. Los cuales, entonces, tendrán que hacer su tarea, que la pueden seguir haciendo de manera remota. O sea, pueden seguir trabajando, pero de manera remota. Por su parte, la construcción genera también muchísima movilidad en la ciudad. Especialmente las grandes obras. Por eso, vamos a restringir las obras de más de 2.500 metros cuadrados. Y además, estamos trabajando, esta semana hubo varias reuniones en equipo, en conjunto con la Nación y con la provincia, para fortalecer los controles en el transporte público. Que hoy están limitados a los trabajadores esenciales. Y también vamos a controlar y limitar los ingresos y egresos a la ciudad. Para eso, vamos a cerrar 7 estaciones de subte. Vamos a poner controles en los centros de transbordos, en las cabeceras, en las paradas de mayor circulación de gente. Y vamos a cerrar 19 entradas y salidas, entre la provincia y la ciudad, entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. De cara a los próximos días, y a la espera del fallo que está pendiente por parte de la Corte Suprema. Pero con la convicción del carácter autónomo que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires, es como lo dice la Constitución, es que vamos a tomar algunas medidas para seguir sosteniendo la presencialidad, disminuyendo la circulación, especialmente en el transporte público. ¿Qué significa? Que para la escuela inicial, o sea, el jardín, el preescolar, para la primaria y para todo lo que es la educación especial, vamos a mantener la presencialidad todos los días, como hasta hoy. En el caso de la escuela secundaria, van a tener presencialidad, pero de manera bimodal, alternando entre clases virtuales y clases presenciales. Eso va a ser organizado por cada una de las escuelas en base a los lineamientos del Ministerio de Educación. Y la educación de adultos, vamos a seguir el mismo lineamiento que estaba vigente para los terciarios y para la formación profesional, que van a pasar a clases virtuales.